Con esta vez, dos vueltas, de tu esperanza, este juicio de cara para ti. De nada, no sé si lo tenemos que decir. Caso, si lo tenemos que decir. De nada, no sé si lo tenemos que decir. De nada, no sé si lo tenemos que decir. Vuestra lluvia, vuestra guerra, apagó todo tu camino, recogió libre y confundido, va a estar contigo. ¡Muy bien! Vuestra lluvia, vuestra guerra, apagó toda tu vida, vengo queriendo enamorarte de ti en esta fe, y de avisarte donde digas te da un recorrido, impudencia en tu rey, vuestra guerra, en tu rey. Pero lo dejé de dar la campanita La hermosa de los niños Vengan pa' los otros los niños En todo el frío de la punta de la piel Vengan pa' los otros los niños Vengan pa' los otros los niños Ven con un niño y con un hijo Me voy unido y con su amigo Me voy unido y con su amigo